Yo sé que un día No muy lejano Él volverá A levantarnos Y cuando Él vuelva Quiero estar preparado Para volar Hacia el cielo con Él Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Vendrá a juzgar A los vivos y muertos Vendrá a reinar Por una eternidad Y cuando Él vuelva Quiero estar preparado Para volar Hacia el cielo con Él Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Aquí mis días Terminarán Porque en sus brazos En sus brazos Voy a morar Él volverá Sí, Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Sí, Él volverá Quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él Él volverá y él volverá Volverá y él volverá Y cuando él vuelva yo quiero estar preparado Para volar hacia el cielo con él Hacia el cielo con él Hacia el cielo con él Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías han fallado ya Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertos para predicar Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya Algo, algo, algo grande tiene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande tiene a la tierra Predica que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena señor mi lengua Líbrame de ese mar Algo, 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 algo grande Viene a la tierra Viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica que todavía hay luz Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas para predicar Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Lucha de confiado y sin temor Como si yo hubiera el invisible Pues me sostendré confiando en él Confiando en él Como habrá, como Moisés Estuvieron firmes como viendo al invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida en el nombre de Jesús Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Lucha de confiado y sin temor Como si yo hubiera el invisible Pues me sostendré confiando en él Confiando en él Como habrá, como Moisés Estuvieron firmes como viendo al invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida en el nombre de Jesús Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Confiadamente como viendo al invisible ¡Suscríbete! 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 Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Se oye un grito Un lamento Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo En el mundo Su familia Su familia Se oye un grito Y su pueblo Alguien grita Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Vengo a ti Señor Cámbiame Cámbiame Renuévame Por la gracia Que Encontré En ti Ahora sé Que las Debilidades Que hay En mí Desvanecerán Desvanecerán Por el poder De tu amor Cúbreme Cúbreme Con tu amor Rodéame Cúbreme 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 Yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, cómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nueva presencia te trae. Y me levantaré como da salida. Oh, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día. Cúbreme con tu amor, rodeame, y me levantaré como da salida. Por el poder de tu amor. Oh, Señor. Oh, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día. Por un momento en tu presencia. Por un instante de tu amor. Por un deseo de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría. Todo daría. No importaría. Lo que tenga que pasar. Lo que tenga que esperar. Por un momento en tu gloria. Por un momento en tu presencia. Por un instante de tu amor. Por un deseo de tu gloria. Por un deseo de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti, Jesús Tengo hambre de ti, Jesús Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me alejé Sin medir las consecuencias Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Hoy de nuevo Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor Y tu perdón No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Contra el cielo pegué, y contra ti también, mi vida destruí, como erré ¿Por qué me quieres tanto así? Así que sea Dios para ti en este momento Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios 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 ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero ser tu Dios Tanto quiero hacerte mío, Hijo quiero ser tu Dios, yo te amo tanto, 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 quiero hacerte mío, Hijo quiero ser tu Dios, Hijo quiero tanto, en lugar yo llanto, quiero hacerte mío, Hijo quiero ser tu Dios, yo te amo tanto, 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 Hijo quiero ser tu Dios, yo te amo, puedes respirar tu aire, Y cada día, mi vida entregaría, sin reserva Señor, es tu aire, lo que quiero respirar, Yo lo que quiero, es respirar tu aire, y cada día, mi vida entregaría, sin reserva Señor, Es tu aire, lo que quiero respirar, Yeah, 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 yeah Yo lo que quiero, es respirar tu aire, y cada día, mi vida entregaría, sin reserva Señor, Es tu aire, es tu aire, lo que quiero respirar, es tu aire, y cada día, mi vida entregaría, sin reserva Señor, Es tu aire, es tu aire, lo que quiero respirar, yeah, 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 Música Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reservas o no Es tu aire lo que quiero respirar Música Yo lo que quiero es respirar tu aire Te conocía Y cada día mi vida entregaría Sin reservas Señor Es tu aire lo que quiero respirar Música 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 Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Aquí estoy, siempre he estado aquí, no te he dejado, contigo esto. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad. Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Crecedor de gloria Rey de reyes Príncipe de paz Mostrados hoy Venimos a orar Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra Te damos gloria Te damos gloria Santo 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 El Señor Dios Poderoso Vino eres tú Vino eres tú Aleluya Aleluya Reina su poderoso Dios Aleluya Santo, Santo El Señor Dios poderoso Digno eres Tú Digno eres Tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios poderoso Digno eres Tú Digno eres Tú Aleluya Aleluya Reina Tú Reina su poderoso Dios Aleluya Santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, tú eres santo. Santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú. El que está sentado en el trono, el único digno de gloria y honor. Amado de mi alma, te adoraré a ti. El cielo y la tierra se posan ante ti. Amado de mi alma. Amado de mi alma. Santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú. Amén.